Música En la tarde que en sus sombras se morían, buenamente nos dimos el adiós. Mi tristeza profunda no brindas, y al marcharte surreímos los dos. Y la desolación mirándote para mí, quebraba la emoción. Mi pobre voz, el sueño más feliz, moría en el adiós. Y el cielo para mí se ofreció. Música 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 Música